Y empezamos presentándoles, ¿Qué sucedió un día como hoy? Un día como hoy, pero de 1935, nace Felipe Alou, primer dominicano en jugar de manera regular en las grandes ligas y pertenece a una de las familias más notables del béisbol de los finales del siglo XX. Alou jugó las tres posiciones de jardín de manera regular, 736 juegos en el jardín derecho, 483 en el central y 433 en el izquierdo y encabezó la liga nacional con más hits en dos ocasiones y en más carreras anotadas en una. Un día como hoy, pero de 1981, nace André Brown, jugador de baloncesto estadounidense que en la actualidad milita en el equipo de Bandirma Bardit en Turquía. Mide 2 metros 6 y pesa 111 kilos y su posición en el campo es la de alero. Cabe señalar que André Brown ha tenido muy mala suerte para entrar al draft de la NBA y lo mucho que ha conseguido ha sido fuera de la misma, como en las ligas de básquetbol de Bulgaria y actualmente de Turquía. Un día como hoy, pero de 1983, nace Alina Kabayeva, gimnasta rusa. Comenzó a practicar gimnasia rítmica en Tazquet, Uzbekistán, en 1987, cuando contaba con cuatro años. Su primera entrenadora fue Amal Kina. Su padre era profesional de fútbol y la familia lo acompañó por diversos lugares de Uzbekistán, Kazajistán y Rusia. Alina ha hecho en varias ocasiones de modelo en revistas, publicidades, películas y ha desafiado a las pasarelas. Además, actualmente, desde hace ya muchos años, es entrenada por Irina Biner, la prestigiosa y multimillonada entrenadora rusa. Esto fue un día como hoy en Deporte Total.